Música Hola amigos de Youtube, soy DestroyerMK O conocido también el grupo como Kawaii Death of Destroyer Pronto lo cambiara a DestroyerMK También y el día de hoy les traigo un poquito de Korn y de System of Dawn Quiero decirles que este es un segmento llamado Music Gamer Como pueden ver, está pensado en hablar curiosidades de los grupos musicales Que nos gustan escuchar mientras jugamos y agradecer a Gumijo por permitirme hacerlo Les vengo a contar que Korn es una banda proveniente de Bakersfield en California En 1993 fundada por Brian Welch y James Shaffer en el instituto al que iban Y en 2005 Brian dejó la banda, él era el guitarrista Para hacerse cristiano Algo inesperado para la banda Pero regresó en 2013 Porque sentía que era lo mejor para él Bueno de ahí proviene la banda Pero no es de lo que venía a contarles Porque quería contarles algo bastante sombrío que traía esta banda Y cae en Jonathan Davis vocalista de la banda Que en su primer álbum llamado Korn sacó una canción un poco retorcida en la música metal Llamada Daddy Que pareció una simple locura de la banda y resultó siendo el pasado de Jonathan Davis Vocalista Como ya dije antes cuando a sus 3 años sus padres se divorciaron y su padre se volvió a casar a sus 12 años Con una mujer que se convirtió en su madrastra algo que le costó mucho asimilar Lo cual demostró en su canción kill you que significa muerte en inglés Que va dedicada a su madrastra por maltratarlo Y a su padre porque nunca le creyó que sus familiares abusaban de él Por estas y más razones Hizo Daddy una canción bastante perturbadora Y esta banda que es fundadora del new metal Un género bastante curioso y único Pero algo aún más extraño es el hecho de que solo la ha cantado una vez en concierto A lo cual dijo que es algo muy traumante para mí Quiero disculparme por no agregar Daddy a las canciones que traigo hoy Por tener un mensaje muy fuerte Ahora hablaré un poco de System of Adam Es una banda estadounidense de metal alternativo De ascendencia de Armenia Formada en Los Ángeles, California en 1995 Compuesta por Serge Tekken, vocalista Darum Malakian, guitarrista y vocalista secundario Chavarj Odashian, bajo y voz del fondo Y John Dolmayan, batería Son conocidos por realizar canciones contra el matrato infantil La violencia, la guerra, los genocidios La pornografía, el machismo El predominio de los intereses materialistas Las desigualdades sociales, físicas e ideológicas La intolerancia o la discriminación Son muchos los temas que esta banda toca en contra Y ayuda a la población Por eso llama mucho la atención Y con temas bastante extraños Alcanzando a The Beatles En alcanzar la mayor venta de discos Con dos álbumes distintos en el mismo año Mesmerize and Ignatize Antes de estar en System Serge fue cantante ópera y solista Bueno, aquí les dejo tres canciones De cada una de estas bandas estupendas Bandas con unos estilos bastante únicos y originales Abajo en la descripción Les dejare links para nuestra pagina Likawaii para que se unan a nuestro grupo también Y de donde extraje alguna de estas canciones Ahora los dejo con Blint de Korn, Coming Down, Liar Y de System of the Dawn les dejo Revenge, Roll You Y una que no se como se pronunciara exactamente Pero creo que es Adwa Espero les guste ¡Gracias! Are you ready? ¡Gracias! 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 Liar, how can you deny the flood that's flowing through you? Hey-oh, you're saying that she's all that you desire, liar. Hey-oh, you think you can throw water on this fire, liar. You're running, liar, liar, liar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y unos videos. que me pidieron. hasta pronto.